hola a todos y bienvenidos a un nuevo anuncio de mantenimiento sí pues el día de hoy va a haber un mantenimiento de tres horas ya saben los mantenimientos empiezan siempre 10 minutos antes del reset del servidor en este caso para perú y colombia va a empezar a las 6 y 50 de la noche para méxico sería una hora antes creo porque ya con el cambio de horario pues ya nos distanciamos en una hora y para chile uruguay y argentina va a empezar dos horas después o sea a las 8 y 50 de la noche más o menos igualmente si quieres saber tu horario exacto de donde te encuentres para los países que dije pues les voy a dejar el link de este post para que le den a este enlace de aquí y les va a llevar pues a otro sitio web donde te va a decir el horario exacto o la hora exacta de inicio de mantenimiento del juego y eso vendría a ser todo ahora nos van a dar 400 cuartos siempre nos dan 400 cuartos creo que pues nos dan 200 no van no está bien 400 cuartos una single ok está bien está bien todos los cuartos que vengan ahora son necesarios porque después de la colap todos hemos quedado pobres necesitamos todos los cuartos que posibles para navidad ahora que van a meter ya lo vamos a ver con más detalle en las notas del parche pero igual acá dice nuevo evento obviamente ya sabemos cuáles nuevos personajes para para sumonear también ya sabemos cuáles son porque los vimos en los directos que he estado haciendo a lo largo de la colaboración y además de eso contenido adicional y además van a fixear algunos bugs y ya eso es todo es por eso que no entiendo por qué tres horas de mantenimiento porque si él pues no va a meter muchas cosas deben ser porque muchos bugs que pues están porque metieron el parche ese grande la de la cola pero no 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 vi muchos bugs con la colaboración la verdad no vi muchos bugs bueno eso vendría a ser todo nos vemos en el siguiente vídeo y ya pues prepárense vayan haciendo todas sus misiones diarias farmeen todo lo que necesitan farmear porque como ya saben hoy día se va la cola ayer hicimos el stream de último día pero realmente se va hoy día antes que empiece el mantenimiento espero que hayan sacado todos los personajes y nos vemos ya en el siguiente adiós